¡Hola Face Friends! ¿Cómo están? El día de hoy estamos muy felices de verlos en un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo que les gusta muchísimo. ¿Qué? Pero el día de hoy vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a hacer slime de una manera diferente porque en esta ocasión tenemos un kit de slime. Se supone que tienen cosas distintas por la parte de adentro. Ustedes ahorita están viendo imágenes más de cerca. Parece un rollo de papel higiénico y está super kawaii, super tierno. Ya saben que todos son... ¿Susas caritas? Sí. Así que vamos a hacer piedra, papel o tijera a ver quién va a jugar primero. Piedra, papel o tijera. Ay no, hiciste trampa. No, hiciste trampa. No, no, de otra a otra. Una, dos, tres, piedra, papel o tijera. En las dos me ganó. Ok, bueno, él va a ser el primero que va a abrir su kit de slime. Ya vi mi kit de slime. A ver, enséñalo bien. Miren, aquí una carita. Abre aquí. Abre aquí. Aquí se abre. Ajá. Aquí dejamos esta cintita y dice polvo mágico. Quién sabe qué es eso, pero vamos a seguir viendo qué más contiene. Y es una estrellita. Y por último dice ese color. Ok, y ahora vamos a ver qué es lo que tiene por la parte de adentro de este tubo. A ver. Es un bote de palomitas. Uy, qué bonito. Está padre. Y. Oh, un palito de. Para revolver. Un palito para revolver, pero con forma de palomitas. Palomitas. A ver, vamos a quitar. Ay, ay. Casi se me cae el celular. Vamos a quitar este que dice polvos mágico. Ok. Aquí está. Luego esto. No sé qué es esto, la verdad. Y esto de color, que ha de tener su tubo de color, ¿no? Para hacerlo. Aquí tenemos ya todo. Tenemos el bote de palomitas. ¿Qué más? Tenemos el color. La cucharita. La cucharita para revolver. Polvo mágico. Y por la parte de adentro, a ver ahora qué tiene. Pegamento. El pegamento. Ya mi hermano está rompiendo el. Como morado ahí se ve, ¿no? Así, mira. Se ve borradito. Vamos a vertirlo sobre el bote de slime. Yo creo que con eso ya es suficiente. Así que vamos a dejar esto por allá. Hay que revolverlo, ¿no? Se está poniendo azul. Como azul, ¿verdad? Sí. Pero primero se veía como morado. ¿Qué onda? ¿Qué? Pero sé padre. Sé padre. ¿Ven? El color es como azul, morado. Vamos a empezar con los polvos mágicos. ¿Están los polvos mágicos? Vamos a cortarlo de aquí. Aquí está. Es brillantina. Es brillantina. Sí. Ahí vamos por los polvos mágicos. Me parece que se está haciendo nada más ponerle. El último botecito, ¿no? El último botecito. El último botecito que vamos a poner. Va a ser este, el que tiene una estrellita. Ajá. Ahí va. Ahora sí. Ya sabe. Ahí está. Yo creo que un poco mejor, ¿no? Sí, ya. Tiene aroma, ¿verdad? A ver si se está formando. Uy, sí. Creo que te pasaste. Sí. A ver, síguelo revolviendo. ¡Yay! Así es como le quedó su slime. A ver, enséñalo. Yo no creo que esta cámara lo esté captando, pero esta sí lo va a captar. Miren, puede hacer hasta burbujas. Creo que sí lo logran ver, ¿verdad? Tiene brillitos. Ok. Ahora, bueno, ya el de él está listo. Ahora me toca a mi... Amor. Amor. No, no. Me toca el kit de este niño. Y bueno, ahora es mi turno. Ya el de él quedó súper padre. De color como azul, morado. ¿Quién sabe por qué salirse de color? Pero está súper padre. Y huele muy rico. Así que bueno, voy a empezar a abrir el mío. Esta pestañita que dice abre aquí. Polvo. ¡Polvo mágico! Y bueno... Se ve una botellita. Una botellita. Y es una botellita con una carita de enamorado. Y vamos a ver qué nos toca al final. Y es otro sobre de color. Ah, despegarlo. Pero antes vamos a ver qué es lo que viene por la parte de adentro de este botecito. Así que vamos a ver. Una, dos y... Ok. ¡Wow! Una botellita. Una botellita. Parece como una botella de agua, ¿verdad? O algo así. Dice Boy Tears. Parte de adentro vamos a ver qué tiene. Que es también pegamento blanco. Y aquí también viene una cucharita, pero de madera. Vamos a empezar. Vamos a quitar el polvo mágico. Vamos a quitar el de color. Y esto ya nos estorba, así que... No, tú ya pusiste primero el color. Mejor ahora yo pongo primero... La brillantina. La brillantina que va a ser... No sé, que es este polvo mágico. Así que vamos a ver... El polvo mágico. El polvo mágico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper sencillitos! ¿Viste también padres? Sí. Están bien bonitos. Ahora vamos a... Tírele todos. Todos, ¿verdad? Todos. Para que se vea más... A ver. Y ahora vamos a agregar colorante. Colorante. Y vamos a ver cuándo me tocó a mí. Para que te toque azul. Amarillo. Ni sale aquí. ¿Rojo o no? Creo. O sea, ahí no creo que se ponga tan intenso. Y vamos a empezar a mezclar ahora con la cucharita esta pequeñita. Sí, ya me está quedando como rojo, ¿no? Creo que ya el color ya está, ¿verdad? Sí, quedó más intenso. El algodio. Ahora vamos a empezar a agregarle... El buraco. Ay, huele rico. No, huele a banana. Huele rico. Vamos a agregarle las gotitas. Pero yo voy a agregarle pulquitas. Ahí va, ahí va. Así es como nos quedaron nuestros slimes. No sé por qué el de él parece que tiene más, ¿verdad? El mío se ve más pequeñito, pero está súper padre. El de él quedó así, súper brilloso, pero el mío tiene como cositas, porque tiene... Un corazón. Tiene corazoncitos. Creo que sí se ve. Y no, ahorita se los vamos a enseñar. Y rechina bastante. El mío. El mío no me robó aire. Así que a ver, vamos a hacer una burbuja. A ver, a ver. Ay, se me pegó la barba. ¿Sí? No. ¡Sí! El mío. Huelen bien rico, ¿verdad? Te gané. Un revancha. A ver, una última. Una, dos y... ¡Ay, me ganaste! Ahí está. Un gigante. A ver, otra, otra. Esta es la decisiva. No, Yugo, no es. Es que no me lo puedo quitar porque la traigo pegada en la barba. Se vea horrible, ¿verdad? Sí. A ver. Que vean ellos también. Bueno, eso es todo, Javi Friends. Espero que este video les haya gustado bastante. Y si fue así, por favor, regálenme un like. Díganos en los comentarios si quieren que abramos más juguetes juntos. Así que, bueno, yo con mucho gusto los voy a estar viendo en el próximo video. Y nosotros vamos a seguir jugando con mi slime. Y bueno, yo intentando quitarme esto de la barba porque ya me está doliendo. ¡Adiós! ¡Adiós, Javi Friends! ¡Adiós, Javi Friends! ¡Ay! ¡Los amo! ¡Ay, yo puedo! ¡Ya! ¡Adiós, Javi Friends!